¡Hey! ¿Por qué no haces caso en lo que te dicen? Ahora por eso esconderé la esmeralda para que no me la puedas robar. Pero bueno, ya que estás acá, ¿querés jugar a un juego? Dale, te prometo que si ganás, te daré un premio. Pero si perdés, será mejor que ganes. Esto será simple, si conoces sobre Sonic, claro, te pondré 3 niveles, fácil, medio y difícil. Si ganás 2 de 3 tendrás un premio, pero si perdés, ya sabés. Bueno, empecemos. ¡Muy bien! ¿Qué te pareció? ¿Pudiste encontrar la esmeralda escondida en el video? Por acá te dejo los premios. No hagas trampa y hace click en el que realmente te mereces, si perdiste o ganaste. Ya me lo dirás en los comentarios.